Muchísimas gracias chicos, amigos, buen día para todos. Desde ya comenzamos Estrenos y Estrellas, edición matutina. Nuestro querido Edgar Ramírez regresó a la gran pantalla como un dios de la guerra. Ya el rostro de Ramírez comienza a aparecer en las promociones de la superproducción Furia de Titanes 2, que se va a estrenar este próximo año 2012. En el film enrodado en tercera dimensión, Edgar interpreta a Ares, quien llega a un acuerdo con Kronos para capturar a Zeus. ¡Importantísimo! Entonces será este año 2012 para Edgar Ramírez con esta protagonización y ojalá que en la temporada de galardones salga premiado. Bueno, les cuento que tan solo pocos días para finalizar este año, acompáñenme a hacer un recorrido por los matrimonios más famosos durante este 2011. El príncipe británico William contrajo matrimonio con Kay Middleton el 29 de abril en una sumptuosa ceremonia que acaparó la atención del mundo entero y dando un nuevo aire de frescura a la monarquía británica. Por otra parte, el príncipe Alberto de Mónaco también dejó la soltería, casándose con la nadadora olímpica Charlene Wistock. La boda fue un poco más modesta, pero igualmente impactante. En Hollywood también hubo algunas uniones, entre ellas destacaron la del ex Beatle Paul McCartney, quien se casó por tercera vez. La supermodelo británica Kay Moss realizó una pequeña ceremonia con 15 damas de honor para su enlace con el rockero Jimmy Hintz. Y Wiss Witherspoon también se vistió de novia, pero en color rosado. Y por otra parte, la cigüeña también estuvo bastante ocupada llevando hermosos niños a los famosos de Hollywood. Dave y Victoria Beckham recibieron a su primera niña llamada Harper Seven Beckham, quien llegó al mundo el 10 de julio. La actriz Natalie Portman se convirtió en primeriza con la llegada del varoncito a mediados de julio. La cantante Mariah Carey y su esposo Nick Cannon celebraron por partida doble la llegada de sus morochitos Morocco y Monroe. La sexy Jessica Alba recibió a su segunda hija el 13 de agosto y la española Penélope Cruz y Javier Bardem disfrutaron la dicha de su primer niño. Amigos, pero no todo fue felicidad durante este 2011, pues también hubo dolorosas separaciones. Una de las separaciones más polémicas fue sin duda alguna la de Jennifer López y Mark Anthony, quienes luego de siete años juntos decidieron finalizar su matrimonio. Por otra parte, Ashton Kutcher y Demi Moore anunciaron el 17 de noviembre que terminarían su matrimonio luego de fuertes rumores de infidelidad por parte de Kutcher. Otro de los más escandalosos y que llamó la atención de todos fue la ruptura de María Schriever con el exgobernador californiano Arnold Schwarzenegger luego de que éste admitiera la paternidad de un niño de 10 años fuera de su matrimonio. Y toda Venezuela continúa pegada a la programación de Benevisión Plus. Disfruta de Despierta América Plus cargado con música, concursos, noticias, juegos y entrevistas de lunes a viernes a las 7 de la mañana por Benevisión Plus. Finalizamos, nos vemos en la emisión meridiana de estrenos y estrellas. Hasta entonces, soy Gaby Patiño y que pasen un feliz día. Chao, chao.